Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas Y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras Y te quedas despierto al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y un mundo sin abrir la ventana Cuando lloras por alguien es que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones para vivir Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se ordenan las piezas, el rompecabezas y ya nunca la olvida Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza De decirle te quiero cuando amas a alguien Y te quedas mirando la luna sin saber por qué Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se ordenan las piezas, el rompecabezas y ya nunca la olvida Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza De decirle te quiero cuando amas a alguien Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño Cada noche es un siglo, cada día es un sueño Para que no te enlojes, de que sirve hacer planes Cuando llegue esa linda locura, ya no escuchas a nadie Cuando lloras por alguien es que estás muy jugado Y te quedas mirando la luna sin saber por qué Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se ordenan las piezas, el rompecabezas y ya nunca la olvida Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza De decirle te quiero cuando amas a alguien Y se te enciende la vida Y se ordenan las piezas, el rompecabezas y ya nunca la olvida Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza De decirle te quiero cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Y se ordenan las piezas, el rompecabezas y ya nunca la olvida Y se ordenan las piezas, el rompecabezas y ya nunca la olvida Gracias.